Mujer drogada decide entrar en un Walmart y servirse comida como si fuera su propio hogar. Jocelyn López, de 20 años, volaba tan alto como una cometa el 22 de diciembre cuando entró en un Walmart en Lecanto y se metió en un carrito motorizado y compras. En primer lugar, se sirvió un aperitivo, agarró una botella de vino de la sección de alcohol de la tía. Entonces, disfrutó un poco de sushi antes de colocar cuidadosamente las sobras en el estante. Ella decidió tomar un pollo asado antes de pasar a la panadería por el postre. Es allí donde un miembro del personal finalmente decidió poner fin a su odisea gastronómica. El total de lo que se comió equivalía a 32 dólares con 36 centavos. Cuando la policía la registró, encontraron dos jeringas vacías que López admitió fueron utilizadas para inyectarse metamitamina. Ella también dijo que sabía lo que estaba haciendo, pero de todos modos lo hizo. Más tarde, fue arrestada y acusada de robo y posesión de drogas.